Bueno, pues ha llegado el momento del reto, el momento del reto que además tampoco te lo voy a plantear. Yo también te lo voy a plantear tus compañeras, ¿vale? ¿Estás preparada para verlo? Regular. Vale, a ver. Bueno, Suar, tú ya nos conoces y sabes que somos unas cabronas. Como esto va a ser un poquito puteante, es una despedida diferente, pues te vamos a lanzar el reto de presentar de tacón. Pero eso sí, te tienes que meter en el papel, tal y como nos lo haces a nosotras, ¿vale? Todos los detalles, gesticulando y como tú sabes. Y quién sabe, algún día te veamos en cuatro, como Mónica Marchante o cualquier periodista de esas. Un besito fuerte, Suar. Hasta luego. Vale, pues te toca representar de tacón a ti. Bienvenidos a este rinconcito de fútbol femenino, bienvenidos a de tacón. Y una semana más os traemos toda la actualidad del fútbol femenino. Y a continuación vamos a hablar con una experta en fútbol femenino, con la inigualable, con la incomparable, Margota. Buenas tardes, aquí estamos con Margota, bienvenida. Y quiero hacer una pregunta que quizás a todos nos ronda mucho en la cabeza. ¿Cómo llegas al fútbol femenino? Bueno, muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que es un placer estar aquí contigo, Margota. Y lo cierto es que, bueno, entré en el mundo del fútbol femenino, pues, de forma por casualidad. Porque yo soy muy betica desde pequeñita y, bueno, el Betis le dio por crear un equipo femenino allá por 2012. Y, pues, bueno, dije, nunca antes había visto un partido de fútbol femenino. Empecé a verlo ahí. Me enganché absolutamente, primero, bueno, al Betis femenino, como no podía ser de otra forma. Y ahí, pues, me enganché ya al mundo del fútbol femenino, que es absolutamente diferente al mundo del fútbol masculino. Y ahí, pues, me quedé absolutamente enganchada. Y ya, bueno, pues, aquí estamos, absolutamente metida en este mundo. Absolutamente metida en este mundo. Y de ahí surge, pues, esta gran iniciativa. Donde dos mujeres, tres, un grupo de periodistas con muchísima iniciativa, pues, forman este proyecto. Un proyecto que da la luz y que cada vez tiene más seguidores. Y que creemos que nos ayuda mucho a, a mí, no, a las jugadoras que entrevista del Betis, del Sevilla. Y, bueno, ¿cómo surge? Cuéntanos un poco cómo comienza este gran proyecto. Bueno, pues, yo, como tú dices, soy periodista. Estudié un máster de periodismo deportivo y, bueno, me quería especializar en esto. Siempre me dedico al fútbol masculino, a pesar de que he amado siempre el fútbol femenino. Mi profesión siempre lo he hecho en el masculino. Hasta que dije, bueno, pero ¿por qué no los junto a los dos? Les doy un poco de voz a las chicas, que yo creo que se lo merecen, que yo creo que están aquí para eso. Oje, este culo igual que tú, ¿no? Lo hago bien, ¿no? Vale. Digo, bueno, ya que estamos aquí, puedo darle un poquito más de voz a las chicas, que creo que tienen muy poca difusión para todo el esfuerzo que llevan a cabo. Y, bueno, pues, aquí estamos. He tenido que formar mi propia empresa para poder hacerlo, porque ha visto que el resto de empresas no quieren darle excesiva voz, por lo que se ve. Así que, bueno, he montado mi propia empresa para poder hacerlo desde aquí. Gran iniciativa. Iniciativa que agradecemos, sobre todo, ya desde el cuerpo técnico y de las jugadoras del Betis. Y, nada, lo hace muy bien como entrevistada, la hace muy bien como entrevistadora y la queremos mucho. ¡Gracias! So... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.